Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar un video con los planes de ofertas que comienzan el domingo 15 de agosto, pero antes de comenzar como siempre muchas gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like a este video y con eso dicho vamos a comenzar. La primera oferta son de ciertos colgate Optic White, Total, Max y 2 en 1 que estarán a precio oferta a 2 por 7.98 y cuando compras 2 te regresan 3 dólares de actualbox, límite de 2 por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar 4 de los productos participantes, el total por 4 de ellos sería 15 dólares con 96 centavos. Si ustedes tienen este cupón personalizado de 4 en la compra de 16, colgate toothpaste, toothbrushes, matte wash o whitening pen, eso va a aplicar y aparte hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 que va a aplicar y el domingo vamos a recibir en el Smart Source cupones de 2 dólares en la compra de 1. Utilizarían 2 de esos cupones y eso bajaría el total a 4 dólares con 96 centavos por los 4 productos, pero por hacer la oferta 2 veces van a recibir un total de 6 dólares de actualbox, haciendo el precio final completamente gratis y una ganancia. Así que buenísima oferta, ahora si ustedes no tienen el cupón de 4 en la compra de 16, pueden comprar 2 de ellos y de todos modos les saldría a una buena oferta si necesitan pasta de dientes. Así que ajusten su matemática de acuerdo a los cupones que ustedes tengan, hay varias opciones. La siguiente oferta es de los cosméticos de Maybelline que cuando compras 2 te regresan 4 dólares de actualbox y si compras 3 te regresan 7 dólares de actualbox, están excluidos los eye shadow monos y los baby lips. También está mencionando que va a llegar un cupón de valor misterioso, así que lo que pueden hacer, voy a hacer el plan de oferta sin contar el cupón misterioso. Lo que pueden hacer es comprar uno de los centavos. Si ustedes tienen este cupón de 5 dólares en la compra de 20 Maybelline Cosmetics, eso va a aplicar. Y aparte hay dos cupones digitales, uno de 2 dólares en la compra de uno para productos de la cara y otro de 2 dólares en la compra de productos del ojo. Aparte de eso, en el save de agosto primero llegaron cupones de 2 dólares y pueden utilizarlo para el foundation. Luego de todos esos cupones, el total bajaría a 9 dólares con 27 centavos, pero recibirían los 7 dólares de actualbox, haciendo el precio final 2.27 o 76 centavos cada uno. Sin embargo, no sabemos el valor del cupón. Muchas veces estos valores varían de cuenta en cuenta. Hay ciertas cuentas que reciben más o menos, así que tendrían que ajustar su matemática de acuerdo al cupón misterioso que van a recibir. Esperemos que no sea, digamos, 5 en la compra de 15. Esperemos que sea, digamos, 4 en la compra de 1 o 3 en la compra de 1, pero no sabremos hasta el día domingo. Así que buena oferta ahí. La siguiente oferta es de Irish Spring Body Wash. Los de 15 a 18 onzas o las barras de 6 unidades estarán a precio oferta a 2 por 8 dólares y cuando compras 2 te regresan 2 dólares de actualbox, límite de 3 por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar 2 de los Body Wash, que serían 8 dólares. Si ustedes tienen este cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 2 para Body Wash, eso va a aplicar y hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de 1 que aplica. Y aparte en coupons.com tenemos un cupón de 1 dólar en la compra de 1. Utilizando esos cupones, el total bajaría a 4 dólares, pero por comprar 2 recibirían 2 dólares de actualbox, haciendo el precio final 2 dólares o 1 dólar cada uno. La siguiente oferta es una compra de varios productos o oferta de varios productos. Incluidos están el Revlon Cosmetics, All May Cosmetics, los Mitchum o Revlon Hair Color, que estarán a compra 1, 1.50% de descuento. Y están que cuando gastas 20 dólares te regresan 8 dólares de actualbox. El límite de esta oferta es 6 por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar 2 de los All May Concealers, que está a $10.29. El precio por los 2 sería $20.58. El domingo en el Smart Source va a llegar cupones de 3 dólares en la compra de 1. Utilizarían 2 de esos cupones. Y aparte, si ustedes tienen un cupón personalizado de 5 dólares en la compra de 20 All May, eso va a aplicar. Bajando el precio a 9.58, pero por gastar 20 dólares, van a recibir 8 dólares de actualbox, haciendo el precio final 1 dólar 58 por los 2 o 79 centavos cada uno, que me parece una buena oferta. Y aparte, esto califica para el club de belleza. Los siguientes son los Clayrol Hair Color, que estarán que cuando compras 2 de ellos te regresan 5 dólares de actualbox. El límite de esta oferta es 1 por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar 2 de los productos participantes. En mi tienda están a $7.99. Así que por 2 de ellos sería $15.98. Hay un cupón digital de 6 dólares en la compra de 2 que aplicaría, bajando total a 9 dólares con 98 centavos, pero por comprar 2 de los productos participantes van a recibir 5 dólares de actualbox, haciendo el precio final 4 dólares con 98 centavos o 2 dólares con 49 centavos cada uno. Ahora, si ustedes todavía tienen el cupón de 5 en la compra de 2, es posible de que ese cupón también se aplique automáticamente y si es el caso, entonces luego del actualbox les saldría los 2 completamente gratis. Y recuerden que esto califica para la promoción cuando compras 7 hair colors, te dan un cupón para un hair color gratis. Las siguientes ofertas son de los cosméticos de Covergirl, que estarán que cuando compras 2 te regresan 5 dólares de actualbox o si compras 3 te regresan 7 dólares de actualbox. El límite de esta oferta es el actualbox de 7 dólares. La oferta más sencilla es comprando 2 de los Eye Pencils. En mi tienda están a $6.29. Así que por 2 de ellos sería $12.58. Hay un cupón digital de 5 dólares en la compra de 2 que aplicaría, bajando el total a $7.58, pero recibirían los 5 dólares de actualbox, haciendo el precio final 2 dólares con 58 centavos o $1.29 cada uno. Ahora, si ustedes utilizan el cupón que estaba disponible en Cupons.com, ya no está disponible, el digital también pueda que aplique y si ese es el caso, entonces les saldría gratis y con ganancia. Las siguientes ofertas son de ciertos cereales de General Mills, de 9.7 a 14.3 onzas, los Nature Valley Biscuits o granolas de 5 a 6 unidades, que estarán a precio de oferta a $1.77. La oferta más sencilla es comprando 2 de los cereales de General Mills. El total por los 2 sería $3.54. Utilizarían el cupón digital de 1 dólar en la compra de 2, lo cual bajaría el total a $2.54 o $1.27 por cada caja, que no está nada mal. Ahora, si ustedes tienen el cupón que estaba disponible en las cajas hace un par de meses de $1, pueden utilizar 2 de ellos y el total bajaría a unos $0.54 o $0.77 por cada caja, así que revisen sus cupones. Las siguientes ofertas son de ciertos L'Oreal L-Vibe Hair Color, que estarán a precio de oferta a $2 por $8.00. Y aparte, cuando compras 2 de los productos participantes, te regresan $4.00 de Actionbox. El límite de esta oferta es 1 por tarjeta. La oferta más sencilla es comprando 2 de los productos participantes por $8.00. Hay un cupón digital de $3.00 en la compra de 2 para L'Oreal L-Vibe, que aplicaría, lo cual bajaría el total a $5.00, pero por comprar los dos productos, recibirían $4.00 de Actionbox, haciendo el precio final $1.00 o $0.50 por cada uno. Súper espectacular oferta. Es muy buena hacerla en línea porque solamente requiere el cupón digital y es de compra, así que si tienen ese cupón digital, súper oferta sencilla. La siguiente oferta es de ciertos Crest Toupage o R-Oreal L-Vibe Manual Tube Brush, que estarán a precio de oferta a $3.00.49 y cuando compras 2 te regresan $3.00 de Actionbox, límite de 2.00 y está mencionando que va a llegar un cupón digital de 3 en la compra de 2.00. Una súper sencilla es comprando 2 de los productos participantes. El total por los 2 sería $6.00.98. El cupón digital, según el circular, va a estar disponible el domingo agosto 15. Utilizar ese cupón, el total bajaría $3.98, pero por comprar 2 de los productos participantes, recibirían $3.00 de Actionbox, haciendo el precio final $0.98 o $0.49 cada uno. Su peor oferta que también se puede hacer en línea. Y eso es todo, yo espero que este video les haya ayudado. No olviden darle like y la pregunta del video es cuál es su oferta favorita comenzando la próxima semana. Con eso dicho, los veo en el próximo video. Bye, bye.